El tema de hoy es... Ay, Dios mío, no puedo levantar cabeza. ¿Cuántos vivieron esa sensación o esa experiencia de no poder levantar cabeza? De hacer, hacer, hacer. ¿Cuántas hicieron, hicieron, hicieron? Pero siguen en la misma, che. No pasa nada. Por ejemplo, ¿en qué áreas no pueden levantar cabeza? Cuéntenme un poquito, que soy chusma, cuéntenme. ¿En qué áreas no pueden levantar cabeza? Te sacaste un 1 en inglés. Vos pensabas que sabías todo. Y ahí no hay manera. Estudias, estudias, pero no hay manera. Porque estás muy ocupada también con otras cosas. Y tenés que trabajar todo el día. ¿Qué más? Ahí, ¿qué? ¿Le está haciendo señas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No puede levantar cabeza con qué? ¿Con el laburo? ¿Con el laburo? No. ¿Con la pareja? Pero me dice que nadie se entere de nada. Esto queda entre nosotras, nada más. ¿Con la pareja? No hay manera, no hay caso. ¿Qué más? A ver. ¿En qué otra área no pueden levantar? Económicamente. ¿Qué más? ¿En qué otra área? En la memoria. Ya no te da. Bueno, pero a cierta edad, ¿viste? Mejor perderla. Mejor perderla que encontrarla. ¿Qué más? A ver. ¿En qué otra área no pueden levantar cabeza? ¿En qué otra área? En la económica. ¿Qué más? Ahí. En la salud. Y tratamiento seguramente, te haces estudios. ¿Qué más? ¿En qué otra área? ¿Alguna que no pueda levantar cabeza? Con el marido. Ahí más vale que no le levanten la cabeza. Ahí. ¿Con? Él no quería venir a la iglesia. Pero vos lo trajiste igual. Pero esas son mujeres fuertes. Pero bien fuertes y aplausos para esa mujer. Y dije, yo lo traje igual. Porque a lo bueno, vos tenés que meterlos en el reino, ¿viste? Forzarlos a entrar. Bueno, ¿alguna otra área donde nos puedan levantar cabeza? Con la familia. Siempre los mismos problemas, las mismas discusiones. Bueno, maestro. Hemos estado trabajando duro. ¿Cómo trabajaron? ¿Cuántos trabajan duro? ¿Cuántos de verdad trabajan duro para obtener algo? Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Ah, qué frustración. Qué frustración. Qué angustia. Trabajar por algo y no conseguirlo. No obtenerlo. Y a veces nos pasa eso. Trabajamos, hacemos las cosas con nuestra fuerza, a nuestra manera. Y sin embargo, no obtenemos resultados. Y vos decís, no puedo salir adelante. No puedo. Estoy hundida económicamente. Estoy hundido emocionalmente. Estoy hundido familiarmente. No puedo salir adelante. No puedo levantar cabeza. Y yo quiero compartirte un par de puntos con respecto a este tema. Pero antes le voy a pedir a Damaris que suba y que nos cuente una experiencia personal. Hola. ¿Cómo están? Bueno, me dijeron que son el mejor público. Por eso vine a compartirles a ustedes. Bueno, les quiero compartir respecto a este tema de no puedo levantar cabeza. ¿Cuántas alguna vez quisieron hacer algo y no se les dio? Algo que deseaban con todo su corazón y que realmente lo querían hacer, pero por algo no se les daba. Bueno, a mí también me pasó. Y les quiero compartir, por ejemplo, una anécdota. Yo siempre me quise ir a vivir o a estudiar. Me quería ir de acá, a algún otro lugar, a algún otro país. No sabía bien por qué ni cuál era el propósito, pero yo me quería ir. Yo sentía ese deseo. Bueno, entonces empecé a probar qué opciones tengo. Me fui primero al sur, que tenemos una sede en Puerto Madryn. Si nos están viendo, le mandamos un saludo a la pastora Silvia de Tancur y toda la gente del sur. Me fui a Puerto Madryn. Probé, estuve trabajando en la sede. Dije, bueno, algo se tiene que dar. Si este es mi deseo, se tiene que dar. Fue una experiencia maravillosa, pero no se dio. Me volví a Buenos Aires. De ahí pasó un tiempo. Me fui de vacaciones a Brasil. En Brasil se me dio de conocer en el hostel donde yo me estaba quedando. Gente maravillosa, gente muy copada, muy buena onda. Entre ellas las dueñas de este hostel. Que al final de mi estadía me ofrecieron quedarme para trabajar en el hostel. Entonces yo tenía lo que necesitaba. Comida, dónde dormir y un trabajo. Y ahí dije, bueno, esta es mi oportunidad. Es lo que yo siempre quise, es mi deseo. Lo tengo que hacer. Ahora nunca. Pero por X o por Y no me terminaba de cerrar. Yo no me sentía segura. Entonces terminé volviendo para acá. Dije, sí, vuelvo y me voy. Dejo todo y me voy. Pero volví y no me fui. Pasó un tiempo después. Bueno, yo seguía con el mismo deseo de querer irme. Entonces tengo amigos en Mar del Plata. Y dije, bueno, tenemos sede en Mar del Plata. Voy a Mar del Plata. Probar de trabajar allá. Ver qué puedo hacer. Tengo amigos, tengo gente. No me voy a sentir. Le di todas las vueltas posibles que le podía dar para irme de acá e irme a Mar del Plata. Y por X o por B no se me daba. Tampoco me fui y me terminé quedando acá. Entonces en ese punto me puse a pensar, después de intentar tantas veces algo que yo sabía que deseaba y estaba orando y quería que el Señor me responda. ¿Qué estoy haciendo mal? Y dije yo, ¿por qué no se me da? ¿Por qué si yo lo quiero hacer y tengo la oportunidad de hacerlo y es mi deseo? No se me da. Hay algo que no está bien. Todo lo que hice me sirvió. Todas las experiencias que tuve me formaron y me sirvieron. Pero por algo no tenía la seguridad completa de que eso era lo que yo tenía que hacer o no de esa forma. Entonces dije tengo que levantar cabeza, que este es el título de la charla de hoy. Dije algo tengo que hacer, tengo que encontrarle la vuelta a esto. Entonces descubrí dos puntos importantes que te quiero compartir, que tal vez a vos te sirvan. Tal vez no a vos, pero a tus hijos. Cuando llegues se los podés compartir con ellos. Uno cuando es joven tiene dudas, no sabés bien para dónde ir. Tenés un montón de deseos, pero también querés cumplir el propósito que Dios te dio. Entonces estás como en ida y vuelta y no sabés bien para dónde ir. Entonces por ahí estos dos puntos están buenos para empezar a comprender cuál es el diseño de Dios para la vida de cada uno y empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo bien. Bueno, el primer punto es tener el diseño claro. Lo que venimos hablando del diseño. Vamos, salió a la pantalla. Muy bien video. Tener el diseño claro. Lo primero es entender que Dios tiene un diseño y un plan para tu vida. Y ese diseño ya tiene una forma. Ese plan ya tiene una forma. Y depende de vos que quieras entrar en ese diseño. Se trata de que vos te acoples al diseño que Dios preparó. Lo que va de la mano con tus deseos es lo que vos sentís en tu corazón. Pero ya tiene una forma específica que Dios le dio para que eso tenga fruto y que vos puedas ver los frutos también. Entonces Dios ya tiene un diseño, un plan para tu vida. Ese diseño tiene forma. Vos tenés que tomar la decisión de entrar en él. Y no es lo mismo, la primera diferenciación que hay que hacer, no es lo mismo planificar desde el deseo, lo que yo quiero ahora ya, que planificar desde el diseño. Son dos cosas distintas. Entonces empezar a planificar menos desde el deseo y más desde el diseño. Cuando no tenés el diseño claro, no sabés para dónde ir. O todo te da lo mismo, que es lo que me pasaba a mí. En mi deseo yo me quería, lo único que quería era irme de acá. No tenía un propósito puntual para ir a hacer a otro lugar. Yo me quería ir de acá. Entonces fuera del diseño o tomás una mala decisión o todos los caminos te dan lo mismo. Y te terminan sin llevar a nada. Por ejemplo, a mí lo que me pasó a Mar del Plata, Brasil, el Sur y todas las otras cosas que intenté. Me daba lo mismo porque yo, como dije antes, me quería ir de acá, pero no estar en un lugar específico haciendo algo con propósito, que es muy distinto. Esa es la diferencia entre el deseo y el diseño. Yo me estaba moviendo por deseo, no por diseño. Por eso nunca pude concretar lo que yo quería hacer. A mí, por ejemplo, nunca me costó otra de las cosas que descubrí entendiendo esto del diseño. A mí nunca me costó el idioma inglés. Yo nunca fui a estudiar inglés a una universidad o a prepararme específicamente en el idioma inglés. Yo aprendí mirando películas, escuchando música, miraba las pelis, las traducía un poco. Pero fue sobrenatural, justamente. Fue algo con lo que yo tenía incorporado y no entendía bien por qué. Mis amigos me decían, ¿cómo pronunciás tan bien si no estudiaste? ¿De dónde lo sacaste? Y yo ahí empecé a entender y digo, esto es sobrenatural. Yo sé que esto es parte del diseño que Dios tiene para mí. Dios me dio el idioma por algo. Por algo me lo dio de forma sobrenatural y con eso tengo que hacer algo. Entonces ahí como que iba unificando, viste, todas las partes de lo que iba pensando y entendiendo un poco más. Bien. Algo que aprendí es que Dios te revela el diseño por partes. Por eso yo entendía que esto era una parte del diseño que Dios tiene para mi vida. El idioma, el querer irme, esos deseos que yo sentía de no estar acá o de irme a hacer algo a otro lado, es una parte del diseño y Dios me lo estaba revelando. Pero Dios tenía algo preparado. Entonces el primer punto para repasar es no movernos por deseo y tener el diseño claro y empezar a reconocer lo que Dios nos dio, ya nos dio como parte de ese diseño. Por ejemplo, en mi caso, el idioma. Cuando uno empieza a detectar eso, empezás a planificar de otra manera y a entender que Dios sí planificó algo para vos, que va de la mano con tu deseo y lo que vos querés hacer, pero tenés que encontrarle la forma para que eso tenga fruto y sea con propósito. Bien. El segundo punto que aprendí es empezar a empezar, que es justamente lo que hablábamos al principio cuando decíamos algo y tenemos ganas de hacer, pero nunca empezamos o empezamos de la manera equivocada. Entonces es muy importante que el segundo punto lo escriban y se acuerden. El primero es tener en claro el diseño y el segundo es empezar a empezar. Yo siempre digo, dejar de pensar, bueno ahí justo estaba la placa, dejar de pensar y empezar a empezar. Parece un trabalengua. Pero para mí fue como una frase lema eso, porque yo me agarré mucho, dije no tengo que seguir pensando. Me di cuenta cuando está fuera del diseño, lo único que uno hace es pensar, es dar vuelta sobre lo mismo y pensar y pensar y pensar y pensar. Y yo no tenía que pensar más, tenía que empezar a hacer. Entonces uno cuando está fuera del diseño se enroscan sus propios pensamientos, ¿no? Damos vuelta sobre lo mismo, no nos llevan a nada porque siempre volvemos al mismo lugar, que era lo que yo les contaba antes que me pasaba, bueno me voy para acá, lo organizo así, así, así y siempre por algo no se me daba o por algo no tenía que hacer. Entonces empezar. Otra de las cosas que descubrí fue que fuera del diseño yo no tenía seguridad en nada, no tenía ninguna certeza, por eso tampoco terminaba de concretar las cosas. Porque yo decía, está bien, me voy a ir, de esto estoy segura, pero de esto no estoy tan segura. Y si después me pasa esto, y ahí me enroscaba con los pensamientos, por esa inseguridad que yo sentía. Y me enroscaba, y si me voy y tengo que dejar el trabajo, y después cómo vuelvo, y después cómo hago, y después para dónde voy. Entonces me enroscaba, me enroscaba, me enroscaba, daba vueltas, 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 y no me servía para nada. Ahí entendí que era porque yo no estaba pensando dentro del diseño, no estaba empezando dentro del diseño. Y entendí que Dios cuando te habla dentro del diseño, te habla claro. Yo me empecé a manejar, cuando empiezo a entender esto, con certezas. Yo ya no tenía dudas, a mí ya no me causaba, me gusta esta propuesta, pero por acá no me cierra. Porque yo ahora tenía una certeza, tenía una seguridad. Porque entendí que Dios te da instrucciones claras, Dios te da pasos claros a seguir. Dios no te deja en la nebulosa de, bueno, a ver, fíjate qué deseás y qué querés hacer. Son pasos ya delimitados, son pasos claros. Por eso hablaba de un diseño armado, que tiene que ver con lo que vos amás y tiene que ver con lo que vos deseás. Pero está preparado para que dé fruto, está preparado para que vos también puedas soltar ese potencial. Entonces entendí que Dios me empezaba a hablar claro, que me daba instrucciones de lo que yo tenía que hacer. Y Dios me dijo, cuando yo oraba y le preguntaba, ¿qué tengo que hacer con todo esto? Con este deseo que yo siento de querer irme, ¿qué hago? Lo que uno siempre dice, vos me prometiste, yo quiero, lo quiero hacer. Y no entendía por qué. Y Dios me dijo claramente con una certeza en mi corazón, tenés que irte a perfeccionar inglés a Estados Unidos. Entonces ahí yo me quedé pensando y dije, ya no es más. Me voy de Buenos Aires o, bueno, a ver, ¿dónde me voy? O me quiero ir ya, no aguanto más. Ahora era algo puntual lo que yo tenía que hacer. Ir a perfeccionar mi inglés a Estados Unidos. Era algo que yo siempre decía, que yo tenía ganas, era parte del diseño. Y ahí es donde uno empieza a unificar todas estas cosas que yo les contaba antes. ¿Por qué tengo el idioma? ¿Por qué siento estas ganas? ¿O por qué me pasa esto cuando hablo de estos temas? ¿Me emociono? ¿O por qué siento este deseo? Entonces esas instrucciones y esa certeza me hizo a mí pararme en otro lugar para empezar a planificar, dentro del diseño, con la seguridad de que era lo que yo tenía que hacer. Bueno, para ir cerrando, otra de las cosas muy importantes, para contarles una anécdota más respecto a este tema, cuando yo ya, bueno, cuando estás dentro del diseño, Dios siempre te va a dar más de lo que vos esperás. Siempre. Te va a hablar con certeza y te va a dar más de lo que vos estás esperando. A mí, por ejemplo, cuando yo ya estaba segura de lo que tenía que hacer, ya no era el deseo de me quiero ir de acá, sino que era bueno, me quiero ir a perfeccionar mi inglés a Estados Unidos. Yo ya tenía lo que iba a hacer, tenía que ponerme a calcular los gastos, cómo voy a hacer, bueno, a dónde me voy, qué curso inglés, cómo hago, cómo lo pago. Entonces me empecé a dar cuenta que no me cerraban las cuentas y que no me podía pagar el pasaje. Entonces todo se te viene encima y decís, pero cómo, si vos me dijiste, era el diseño, era lo que estaba pautado y ahora no se me da, no puede ser. Entonces dije, tiene que haber alguna manera. Me puse a investigar, busqué opciones, bueno, cuál es el más barato, cómo hago, cómo me sale, todas las opciones que te imagines las investigué para ver cómo podía hacer y cómo podía llegar a pagarme el pasaje. Empecé a hacer los trámites, llamé 20 horas por teléfono, viste, que te atienden y te tienen para rato ahí. 30 horas, se me gastaba el crédito, tenía que cortar, volver a cargar crédito, volver a llamar, bueno, un lío, 20 horas averiguando para todo. Y de pronto, como Dios hace más de lo que le pedimos y más de lo que imaginamos dentro del diseño, como este era el diseño que él tenía para mí, los pasajes llegaron de su mano de forma totalmente sobrenatural, no tuve que poner un peso, nadie me lo regaló, no me lo regalaron ni mis papás, ni amigos, ni nadie, nadie me ayudó. Y hoy tengo los pasajes y les puedo contar como noticia que a fin de año me voy a perfeccionar mi inglés a Estados Unidos. Amén. Así es. Así que voy a hacer lo que yo amo, que es lo que quiero hacer, pero dentro del diseño yo planifiqué, tuve que trabajar para esto, sigo trabajando porque esto es un proceso, no es que uno, ah, listo, conocí mi diseño, listo, esto es todo, ya está, me voy y listo, no vuelvo más. No. Son pasos, como dije antes, esto es parte del diseño de Dios para mi vida. Yo entendí esta parte y recién estoy dando este próximo paso porque tuve la certeza, porque él me lo dijo y porque está en su diseño, de que es lo que tengo que hacer y no solamente lo que yo deseaba hacer o lo que tenía ganas de hacer, sino que va más allá. Así que estoy muy contenta de compartirles esto porque yo descubrí esto y se me abrió un mundo de posibilidades también, porque uno se cierra mucho cuando te enroscás en tu propio pensamiento, no ves más allá. Y el Señor te abre los ojos y las puertas para que vos veas que hay un propósito muchísimo más grande y que con todo lo que Él ya te dio o cosas que vas a ir descubriendo, vos ya estás listo y capacitado y estás preparado para ese diseño. Entonces, eso es lo que a mí me encantó. Recuerden contárselo a sus hijos, a alguno que se quiera ir por ahí o que les viva diciendo me quiero ir de acá, me quiero ir de acá. Bueno, planificalo dentro del diseño de Dios porque así es como se te van a dar las cosas y empezá a descubrir qué es lo que Dios te dio a vos que es parte del diseño que Él preparó. Bien, dentro del diseño Dios siempre va a bendecir tus movimientos, eso tenés que estar tranquilo, te va a dar seguridad, los pasos exactos hacia donde vos tenés que ir y va a traer el milagro como fue en mi caso con los pasajes que yo no los tuve que pagar, que fue una bendición, nadie los tuvo que pagar, vinieron de forma sobrenatural. Vas a tener en claro hacia dónde ir y las cosas se van a dar de forma natural, vas a tener que trabajar pero el Señor te va a sorprender y eso es lo que quiero rescatar. Así que a moverse, a dejar de moverse por el deseo, a empezar a empezar y a moverse por el diseño y a reconocer estas cosas que Dios ya nos dio. Gracias. Gracias. Empezar a empezar. ¿Qué punto, eh? ¿Cuántas quisieron hacer una dieta y dijeron empiezo el lunes? ¿Por qué si decidiste hoy empezar con la dieta lo vas a hacer el lunes? ¿Por qué? Porque es la manera de posponer y en realidad boicotearte. ¿Cuántas decidieron ir a un gimnasio, empezar a hacer gimnasia y dicen el mes que viene me anoto. ¿Por qué si lo decidiste hoy te vas a anotar el mes que viene? Porque es la manera de enroscarse. Es lo que decía Damaris, es pensar, enroscarse en el pensamiento. Me enrosco tanto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y voy a ir, pero mejor el mes que viene, pero nada. Que entonces terminás sin hacer nada. Por eso este punto es fundamental, empezar a empezar. Tenemos que aprender a movernos para que Dios bendiga ese diseño que nos dio. Levantá la mano y decí, empezar a empezar. La única manera de levantar cabeza es empezar a empezar. Pero yo te explico cómo levantás cabeza en el diseño de Dios. Porque fuera del diseño, como contaba Damaris, uno puede hacer un montón de cosas. Y van a decir, pero yo me muevo, pero yo hago. Si yo estoy haciendo, pero ¿qué pasa que no me da resultado? Porque tenemos que movernos dentro del diseño. Y yo te voy a decir lo que va a hacer Dios dentro del diseño. En primer lugar, cuando Pedro dice, Señor, hemos pescado toda la noche. Hemos estado toda la noche pescando y no conseguimos nada. Le dice Pedro, pero como tú me mandas a tirar las redes, yo lo voy a hacer. ¿Cuáles son las instrucciones que en este pasaje el Señor le da a los discípulos? Primero, le dice, alejen la barca de la orilla. ¿Es fácil o es difícil eso? Es fácil. Era un paso pequeñito, porque las instrucciones de Dios, primero son pequeñas. Son fáciles de escuchar. Alejá un poquito la barca de la orilla. Y aún fáciles de hacer. La segunda instrucción es, lleva la barca a aguas profundas. Y las aguas profundas representan horizontes que no conocemos. Damaris contaba, yo primero me fui a Mar del Plata, al sur, no, a Mar del Plata no llegó a ir, ¿no? Era al sur, conocía, conocía gente. Después me fui a Brasil y ahí conocí, fui porque conocí a alguien. Entonces, y ahora tiene que ir a un lugar donde no conoce a nadie. O sea, aguas profundas, metete en un horizonte que no conoces. Y después, echen las redes. O sea, esforzate un poquito más. Ahora estas tres cosas, los pescadores, los discípulos, ya lo habían hecho. Dicen, ¿otra vez tengo que hacer todo de nuevo? Por eso acá viene el punto importante. Cuando vos estás dentro del diseño y Dios te da una instrucción, lo único que tenés que hacer es obedecer la instrucción. Escuchá, porque todo, escuchá esto. Cuando Dios te da una instrucción, cuando vos estás en el diseño, Dios te habla claro. Si vos decís, yo no sé lo que Dios me está hablando, yo no sé lo que Dios me está diciendo, no sé lo que Dios quiere para mí, no sé a dónde me está llevando, es porque tal vez esté fuera del diseño. Pero cuando vos estás dentro del diseño que Dios tiene, Él te da instrucciones claras. Vos vas a escuchar su voz claramente y con detalle. ¿Qué es? Corrí un poquito la barca de la orilla, ahora lleva al amar profundo, ahora tira las redes. Pero las órdenes, las instrucciones eran claras. Y ellos vieron el milagro. Ahora, ¿hubiese estado bien que ellos hubiesen pescado al tirar las redes 10 peces? ¿Hubiese sido un milagro? Si durante toda la noche no habían pescado nada. Vos decís, quise buscar trabajo, me moví para buscar trabajo, fui acá, fui allá. De pronto escuchás que Dios te dice, da la vuelta a la izquierda y golpeás la puerta. Golpeás la puerta y ahí te dan un trabajo. Y vos decís, uy, tengo trabajo para tres días. ¿Para vos está bueno aunque sean tres días? Sí, porque no tenías trabajo, ahora por lo menos vas a tener tres días. O sea, 10 peces hubiesen estado bien, 50 peces hubiese seguido siendo un milagro. Mejor todavía, ¿no? Pero dice que Él les dio tantos peces que las redes se rompían. Tuvieron que llamar otra barca y encima las barcas de la cantidad de peces empezaron a hundirse. ¿Eso es un milagro? También es un milagro. ¿Por qué? Porque hay milagros y hay milagros en abundancia. Y si vos querés ver milagros en abundancia, vos tenés que obedecer las instrucciones de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Hay órdenes que Dios te da, que cuando las cumplís tal cual se te dieron, esas órdenes cumplidas, esa obediencia, traen el gran milagro para tu vida. No, si le vas a aplaudir, hacelo a lo grande. Tiren las redes. Jesús no le dio explicaciones. Jesús no le dijo, miren, tiren las redes acá y al mar profundo porque en este momento, en esta hora, los peces se juntan todos en ese lugar porque hay un remolino y un viento que aparece y entonces se juntan y ustedes van a tirar la red. No le dio ninguna explicación. Decirle a la persona que tenés al lado, Dios no te tiene que explicar nada. A veces estamos como decía María en el pensamiento, y explícame Señor, y decime, y yo quiero saber, y quiero que me diga. Dios no nos tiene que explicar nada. Si quiere explicarlo, lo va a explicar, pero si Él no quiere explicar, lo único que hace Dios es darte una orden, una instrucción. ¿Y vos qué tenés que hacer? Pero nosotros necesitamos explicaciones para todo, ¿sí o no? Si a mí no me lo explica, yo no me muevo. Si a mí no me dice, yo no lo hago. Y nunca empezás a empezar porque querés las explicaciones. Bueno, el Señor me dijo que me dio esa capacidad para que yo le hable a la gente de Él. Mi diseño es ser como Cristo y mi diseño es reflejar a Jesús. Y lo voy a hacer, yo quiero poner un negocio de ropa. Y yo cuando tenga mi negocio de ropa, entonces yo voy a predicarle a Jesús a todo el mundo que entre. Porque el diseño del Señor es que yo predique de Cristo y refleje la gloria. Bárbaro. Y entonces estás esperando sentada. ¿Sí o no? ¿Por qué es lo que hacemos? Estás esperando sentada. Es porque cuando tenga la plata, yo me voy a poner ese negocio. Entonces, te pones el obstáculo primero, te pones la dificultad primero, ¿para qué? Para no hacer nada. Si Damaris hubiese dicho, cuando yo tenga la plata para los pasajes, ahí cumplo la orden del Señor. Todavía seguiría esperando. Porque vos tenés que empezar a empezar. ¿Es un negocio de ropa? Bueno, voy a ir a ver negocios. No voy a esperar a tener la plata. Voy a ir a ver negocios. Voy a ir a investigar el barrio. Voy a ir a comprar telas. Voy a ver quién puede coser. Voy a ir viendo. Voy a ir moviéndome. Empezar a empezar. Porque el gran milagro viene cuando vos obedeces órdenes de parte de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Bueno, dale bien fuerte ese aplauso. Las cosas en el reino de Dios, ¿cuántos vivimos en el reino de Dios? Las cosas en el reino de Dios no se hacen bajo el entendimiento humano. Aunque te duela y te cueste creerlo. Si fueran bajo el entendimiento humano, nunca se hubieran caído los muros de Jericó. Si ellos hubiesen esperado que las cosas hubiesen ocurrido como se imaginaban o que Dios les hubiese explicado por qué con un grito se iban a caer los muros, nunca se hubiesen caído. Si hubiese sido por el entendimiento humano, nunca una viuda pudo haber visto multiplicada su aceite y pagar sus deudas. Si hubiese sido por el entendimiento humano, la mujer del flujo de sangre nunca se hubiese sanado solamente por tocar el borde del manto. Porque en el reino de Dios, ¿cuánto estamos en el reino de Dios? En el reino de Dios las cosas no se hacen bajo el entendimiento humano, sino bajo las órdenes del Señor. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Meternos en el diseño. Señor, vos estás dentro mío, yo tengo que reflejar tu gloria. Yo soy como Cristo. Yo me muevo a donde Él me dice que me mueva. Yo me meto en el diseño. Hay deseos en mi corazón, sí, pero si no están dentro del diseño, no los quiero. Porque dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que cuando vos te metés en su voluntad o en su diseño, las cosas son buenas, agradables y perfectas. Cada obediencia que vos haces a una instrucción de Dios, se te rompen las redes de bendición. ¿Cuántos quieren que se rompan las redes de bendición? Venga, adoración. Dale un aplauso al Señor. Jesús le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho. O sea, Jesús le había dicho varias veces a Marta cuál era el diseño. La orden, Marta, es que vos tenés que creer. Ya te lo repetí antes varias veces, no te he dicho. O sea, Jesús se lo había dicho, creer, creer, creer. Y sin embargo, Marta, cada vez que lo veía a Jesús, dudaba. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees. ¿Cuál es la orden? Creer. ¿Cuál es la orden? Creer, creer, creer. Porque si crees, vas a ver la gloria. Sencillo, punto, final. No hay que agregarle a mí, pero si creo, pero si yo. Entonces, si crees, vas a ver la gloria. Punto, final. No hay explicación, es una instrucción. Si vos crees, viene la bendición sobreabundante sobre tu vida. Simplemente eso. Pero a Marta le costaba. Dios siempre se va a manejar con diseños y con instrucciones. Termino con esto. Estaba Marta tratando de servir a Jesús porque había llegado a su casa. Y como todos conocemos la historia, Marta estaba perturbada. Marta estaba hastiada de un montón de cosas y de obligaciones. Marta estaba ahogada. Y cuando uno está ahogado de problemas, es muy difícil escuchar la voz de Dios. Cuando vos estás ahogado de tus deseos propios, es muy difícil entender el diseño de Dios. Cuando vos estás ahogado en tratar de quedar bien con los demás, va a ser muy difícil que escuches la instrucción de Dios. Y Marta estaba ahogada de problemas. Por eso cuando Jesús la ve ahogada, asfixiada, con tanta ansiedad, le dice, Marta, estás gobernada por otra cosa. Marta, estás gobernada por otra cosa. En cambio María está gobernada por el Espíritu. ¿Qué te gobierna? ¿Qué te gobierna tu preocupación? ¿Qué te gobierna tu propio diseño? ¿Qué te está gobernando hoy que te llena la cabeza de pensamientos y que no te permiten avanzar? ¿Qué te está gobernando tu manera de hacer las cosas? Tus creencias de cómo se deben hacer, tus planes personales, ¿qué te gobierna o te está gobernando el Espíritu? ¿Qué, quién te gobierna es preguntarte quién es tu Señor? En Roma, antiguamente, el César era el Señor. ¿Sí o no? Todo el mundo decía, nosotros nos debemos al César. Y los primeros cristianos empezaron a darse cuenta que el único Señor era Jesús. Entonces en Roma se escuchaba, César es el Señor, César es el Señor, César es el Señor. Y se paraban los cristianos y decían, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Iba en contra de toda cultura, pero ellos sabían que estaban gobernados por Jesús. ¿Quién te gobierna? ¿Quién te gobierna? ¿Quién te gobierna? Dale un fuerte aplauso.